RCR, la red que comunica y une al Perú. Continuamos con Enlace Regional a través de RCR, Red de Comunicación Regional. A esta hora vamos a tomar contacto con el doctor Herbert Cuba García, él es médico especialista en políticas de salud pública y comentarista en el portal de Opinión El Montonero, a quien agradecemos siempre por estar con nosotros en Enlace Regional a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Herbert Cuba, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Doctor Herbert Cuba, la última columna escrita en el portal El Montonero que lleva por título Enfoque Militar y Agravio a los Médicos, ahora a los cuales se les quiere acusar de traición a la patria, usted manifiesta que el 27 de diciembre se promulgó el Decreto Supremo 013-2020 defensa que precisa las acciones del Grupo de Trabajo Tecuido Perú y también establece la Estrategia Operación Taita a nivel nacional. Todo ello al amparo del Decreto Legislativo 1136 que señala que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es el órgano ejecutor y conductor de las acciones cívicas y las coordinaciones con otras instituciones y sectores públicos. Además, también se aprueba como acción cívica a la Estrategia Operación Taita con cinco componentes de acción en la detección, aislamiento, asistencia alimentaria, seguimiento y control médico, así como tratamiento de fallecidos durante la pandemia de COVID-19. Pero ello también precisa que la norma que el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ejerce el liderazgo sobre la Policía Nacional, Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Defensa Civil, Secretaría del Gobierno Digital de la PCM, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como los gobiernos regionales y locales y las juntas vecinales y organizaciones de la sociedad civil en general. Además, también dispone el financiamiento de las entidades involucradas sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Para las personas que han podido escuchar esta introducción, queremos preguntarle cuál es el efecto de esta norma a la cual se refiere su comentario en el portal, doctor Herbert Cuba. En primer lugar, es de suma preocupación, porque, como todos sabemos, el jefe del Comando Conjunto es un militar en ejercicio que no tiene carácter deliberante y tampoco tiene por qué intervenir en temas políticos que con otros sectores. Esta es una tarea que le corresponde la conducción de un proceso, le corresponde, como es natural, al órgano político. En otras palabras, si en estos momentos el Congreso de la República quisiera fiscalizar el funcionamiento del programa Taita, tendría que convocar al jefe del Comando Conjunto al Congreso de la República para que explique sus acciones y sus omisiones. Y como todos sabrán, el Comando Conjunto no tiene carácter deliberante, no puede señalar cómo se vienen haciendo las cosas. Tendría que ir, en todo caso, el ministro del ramo. Pero el ministro del ramo no tiene ese nivel de coordinación directa con los sectores. Yo creo que aquí, en esa precisión que se ha hecho a este programa Taita, ha habido un terrible error error de lo que es la estructura jurídica del Estado. En el mes de abril, cuando se creó el programa Taita, lo manejaba el Ministerio de Defensa, pero era el Ministerio de Defensa, no en este caso, como ahora, la jefatura del Comando Conjunto. En otras palabras, lo que aquí ocurre ahora, que el jefe del Comando Conjunto lidera a la Ministra de Salud. El jefe del Comando Conjunto conduce a la Ministra de Inclusión Social. El jefe del Comando Conjunto lidera a la Ministra de la Mujer y Pobrección Vulnerable. Lidera al ministro del Interior. Y así sucesivamente. Eso yo creo que es un poder político enorme que no le corresponde al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es un ente ejecutor de las políticas que se deciden en el más alto nivel del Ministerio de Salud. De ninguna manera desde el Comando Conjunto pueden hacer políticas. Y sobre todo, en momentos en que el programa Taita combina algunos aspectos que son sumamente preocupantes. Como lo he señalado en el artículo, también manejan el sistema de geolocalización de los celulares de todos los peruanos. ¿En eso qué significa? Que manejan la ubicación exacta y la posición exacta en que están cada uno de los celulares de los ciudadanos del país. Y de esa manera, como ustedes saben, se ha violado también un artículo de la Constitución Política que permite el secreto de las telecomunicaciones y el secreto de comunicaciones. Sin embargo, eso se hizo al amparo de la emergencia sanitaria que permite precisamente suspendió esa libertad. Pero ahora, al bajar al jefe del Comando Conjunto, se le está otorgando un poder extraordinario porque usted, como ha visto ahí, también maneja el gobierno digital de la presidencia del Consejo de Ministros. Con lo cual, tenemos pues un súper, súper comandante general del Ejército con unos poderes que ratifican en primer lugar la equivocada estrategia gubernamental del presidente Vizcarra de tener un enfoque hospitalario, militar y policial en la lucha contra la pandemia. Y ahora lo que ha hecho es exactamente lo mismo, pero que la precisión lo que ha hecho es complicar y agravar el rol que tienen las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de su misión. Por eso es que creo que aquí se ha iniciado otro proceso. Primero, que nosotros exigíamos que debería cambiarse de estrategia al pasar del enfoque hospitalario, militar y policial a la estrategia del enfoque comunitario que debería significar mejorar la participación social, la participación comunitaria en los niveles locales a través de los centros y puestos de salud y además en el fortalecimiento y la conformación de redes integradas de salud. Y aquí lo que hemos tenido es una respuesta totalmente contraria y fortalecida. es decir, que ahora el enfoque comunitario lo realiza el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a través del programa Tecuido Perú y además en lugar de fortalecer la red integral de salud, el Ministerio de Salud ha creado una serie de comités vecinales a través del Viceministerio de la Presidencia que es del Viceministerio de Salud Pública que están en total desconexión con los centros de establecimientos y puestos de salud. Es decir, los centros y puestos de salud deberían entrar en un enfoque comunitario a través de las redes integradas de salud, pero aquí se han creado dos instituciones más paralelas que trabajan con la comunidad, una que sería el programa Taita y Tecuido Perú que lo dirige directamente el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y dos los comités vecinales que se han creado a través del Viceministerio de Salud Pública y esto no abona a la unidad de mando que debería tener el Ministerio de Salud en la lucha contra la pandemia esto tampoco abona a la neutralidad que debería tener el gobierno en un proceso electoral porque obviamente trabajar con la comunidad tiene sus complicaciones si es que las atribuciones de los que conducen estos procesos no están perfectamente delimitados sobre todo en un proceso electoral por eso es que mi reclamo es que las redes integradas de salud las normas que reúnen las redes integradas de salud deben ser aquellas que canalicen la participación social y no creer comités por fuera ni tampoco intervenir con las Fuerzas Armadas con comités por fuera porque eso distorsiona el fortalecimiento de las redes integradas de salud y da pie a que haya suspicacia en el manejo de la población en momentos en que nos encontramos también en un proceso electoral por eso es que esta norma que precisa los alcances del programa Taita se genera en un espacio en un momento sumamente inoportuno nosotros habíamos reclamado que el programa Taita que el programa de geolocalización de los celulares pasara al Ministerio de Salud con la finalidad que sea el Ministerio de Salud quien lidere realmente la pandemia porque una pandemia no es una guerra una pandemia es un problema sanitario y por lo tanto debe ser conducido por los especialistas y en este caso por el Ministerio de Salud con todos los equipos que tiene que son profesionales de la salud sin embargo en este caso se ha fortalecido el poder militar y como sabemos ahora también se ha fortalecido mecanismo de participación social por fuera de la normalidad que debería tener el manejo de las redes integrales de salud yo creo que esto es un enorme retroceso que del presidente Sagasti es un error que haber precisado los alcances en lugar de desactivar en el Ministerio de Defensa el programa Taita y pasarlo al Ministerio de Salud lo ha fortalecido y le ha dado un carácter ya directo de ejecución y conducción al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas podríamos decir doctor que en esa en esa idea de buscar la sinergia a nivel multisectorial lo que ha sucedido es que ha habido una tergiversación de roles y a esto se suma otra pregunta respecto a las funciones que cumplen las redes integradas de salud y al tema del fortalecimiento comunitario quienes hemos tenido la oportunidad también de laborar en el sector público sobre todo en municipios sabemos que las redes integradas de salud son las encargadas justamente de hacer estas coordinaciones y ejecutar los planes sin embargo proponer la participación ciudadana en plena pandemia incluso cuando estábamos en cuarentena y aún no se tenía ni siquiera idea de cómo era este virus cómo atacaba cuál era su sintomatología y sobre todo cómo atenderlo la gente no podía salir y muchas de ellas que se agrupan en juntas vecinales en su gran mayoría a su mayor edad esto también arriesgaba a la misma población ¿es correcto doctor? sí precisamente uno de los motivos por los cuales se creó inicialmente el programa Taita era que la comunidad estaba en sus casas en cuarentena y por otro lado centro de salud y postas estaban casi cerradas así es no había primer nivel de atención en esa circunstancia el rol de la fuerza armada era llevar pues lo necesario a la población que estaba aislada en su casa para que para que pueda subsistir en el periodo de la pandemia pero ese error eso fue un error realmente porque lo que debió hacerse es fortalecer el primer nivel de atención para que la población a través de su centro de salud que tiene que tiene cercano a su casa pueda llamar por teléfono los médicos pueden ir a domicilio y pueden dar la atención en el primer nivel en el sistema ambulatorio pero además hacer una una un ejercicio enorme de educación de información a la comunidad con los problemas locales de la comunidad con el enfoque de riesgo de su propia comunidad de su mercado de su paradero de sus ómnibus de sus lugares propios que los profesionales de la salud conocen porque viven trabajan en la zona entonces ese error en lugar de corregir que ya todo el mundo planteaba incluso fue consenso ya nacional de decir que se fortalezca el primer nivel que se fortalezca la participación social a través de las redes integradas de salud que son redes que ya tienen su reglamento su forma de participación social no politizada ni partidilizada entonces ese era el mecanismo sin embargo lo que ha hecho el gobierno ahora es retroceder a ese avance que ya toda la población lo daba por hecho y en lugar de fortalecer el primer nivel de atención en lugar de fortalecer las redes integradas de salud y quizá crear nuevas y conformar nuevas redes a nivel nacional lo que ha hecho es dos mecanismos uno un viceministerio crear comités vecinales de lucha contra la pandemia al margen de las redes al margen de los centros de salud al margen de las postas y por otro lado fortalecer el programa de acción cívica de las fuerzas armadas con la acción directa del comando en conjunto pero aquí lo más grave dándole un poder extraordinario al jefe del comando conjunto con la capacidad de conducir y liderar a sectores que nada tienen que ver con las fuerzas armadas y además porque la fuerza armada no tiene este carácter deliberante yo creo que va a ser bien complicado ahora el congreso de la república pueda fiscalizar las acciones de la lucha contra la pandemia porque aquí lo que vaya a significar va a ser más bien que el congreso cite al ministro de salud va a decir bueno yo tengo un jefe mi jefe es el jefe del comando conjunto cuando lo llamen al ministerio de inclusión social va a decir yo no sé eso hay que preguntarle al jefe del comando conjunto y cuando lo llamen al jefe del comando conjunto va a decir señor yo no tengo carácter deliberante yo no puedo ir al congreso quien tiene que ir al congreso es el ministro de defensa y en consecuencia el ministro de defensa va a decir sí pero la norma le dio al jefe del comando conjunto es decir esto no está bien esto es un error terrible que preocupa sí porque esto significa una militarización creciente del estado y eso no está bien esto no es una guerra no estamos en un conflicto bélico estamos en la lucha contra una pandemia y en ese escenario que me ha preocupado más aún es que sale la ministra de salud a decir que aquellos médicos que por algún motivo tienen están mal y no van a trabajar pero si van a trabajar al sector privado son traidores a la patria en ese escenario se genera un se tipifica un delito sumamente grave para el Perú que todos conocemos solamente comparable con el terrorismo o con la o con la traición a la patria en una guerra exterior en ese escenario viene un agravio por segunda vez de la ministra porque ya lo había hecho en el mes de abril del 2020 en Arequipa cuando se creaba el comando COVID en Arequipa lo ha hecho ahora en ese interín en que se da esta norma que precisa el rol de conductor del jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas entonces eso nos hizo averiguar por qué la ministra sale tan fuerte a decir traidores a la patria por qué otra vez un lenguaje militarista en el ministerio de salud y nos dimos cuenta que era porque había salido toda esta normativa que le da prerrogativas extraordinarias al jefe del comando conjunto la ministra de salud entonces está subordinada a las fuerzas armadas doctor está subordinada según esta norma la ministra de salud está subordinada al jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas el ministerio cada uno de los jefes de los ministerios involucrados están subordinados al jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas y eso como es natural es totalmente contraproducente para la democracia en nuestro país yo creo que yo creo que aquí al margen de las disculpas que ha pedido la ministra el día de hoy en relación a haber agraviado a los a los médicos decirles traidores a la patria yo creo que al margen de esas disculpas requiere derogar ese decreto supremo y realmente transferir el programa el programa taita y la geolocalización de los ciudadanos al ministerio de salud porque el ministerio de salud está acostumbrado a trabajar con el secreto y la intimidad de los pacientes porque se preservan historias clínicas con todos los reguardos que tienen los ciudadanos y se preserva la intimidad y hay normas explícitas para el ministerio de salud y para los profesionales de la salud que no deban utilizar por ninguna naturaleza o conveniencia los datos de intimidad de localización y de conversación que tienen los ciudadanos porque eso está perfectamente normado para el sector salud cosa que lamentablemente no ocurre en otros sectores por eso es muy importante que eso ese programa sea transferido al ministerio de salud y por último de una vez se restituye el derecho constitucional al secreto de las comunicaciones no es posible que ya pasado casi nueve meses de esta pandemia tengamos que todavía sufrir los ciudadanos el riesgo de que todo el mundo sepa dónde estamos ubicados y están a punto de corregir justamente lo que usted está comentando doctor están a punto o estamos a punto en todo caso de poder hacer esas correcciones inmediatas ante la presencia de una segunda ola pero quisiera ir un poco más allá si me permite doctor Herbert Cuba es que si hablamos de traición a la patria pues entonces tendríamos que juzgar de la misma forma a quienes no permitieron que se instalen plantas de oxígeno a quienes no realizaron las compras de camas UCI de los EPS para el cuerpo médico para policías y militares que dicho sea de paso desde mi punto de vista al menos la policía nacional y las fuerzas armadas de nuestro país desde mi punto de vista fueron maltratadas durante toda la cuarentena que se dio a nivel nacional muchos de ellos no contaban ni con implementos de seguridad pero ese es otro tema ahora usted piensa que las fuerzas armadas en todo caso serían las llamadas a participar directamente en este plan de contención contra el COVID-19 ya que ellos tienen toda la logística tanto aérea terrestre como marítima para el transporte de médicos medicinas enfermos pacientes etcétera esa debería ser en todo caso la labor principal de las fuerzas armadas las fuerzas armadas siempre contribuye así es pero son fuerzas que apoyan las decisiones que toma el poder civil y sobre todo el ministerio de salud en el caso de la salud el ministerio el ministerio de salud a solicitud del minsa las fuerzas armadas ayudan al transporte al tema de la logística pero es a solicitud del ente político del ente que conduce el país pero aquí ha ocurrido al revés ahora el que lidera esto es el jefe del comando conjunto eso es una aberración democrática eso no se puede permitir yo creo que esa norma debe ser corregida porque viola el estado de derecho pero además frente a una segunda ola que tenemos enfrente una probable segunda ola yo creo que lo que deberíamos es mejorar la estrategia sanitaria para luchar contra la pandemia y para eso lo que tenemos que hacer más bien es darle mayor poder al ministerio de salud fortalecer el sistema nacional de salud que lidera el ministro de salud que todas estas instituciones que son parte del sistema de salud incluyendo las sanidades militares y policiales que están dentro del sistema nacional de salud para que puedan integrarse aquí a este sistema y que este sistema sea el que funcione y por otro lado fortalecer el primer nivel de atención con enfoque comunitario de tal manera que sea el nivel local el que pueda hacer una enorme difusión educación comunicación información en la comunidad con la finalidad de evitar los contagios porque aquí tenemos un problema serio estamos en estos momentos nosotros con la secuela de las famosas martes y movilizaciones sociales que hubieron y porque se presenta ahora y no después de 15 días como señalan algunos analistas porque los que marcharon fueron normalmente la mayoría fueron jóvenes estos jóvenes o han hecho enfermedades muy leves o no las han hecho pero han sido portadores y ellos a su vez han enfermado han transmitido el virus a sus familias y esto tiene un plazo que son dos dos rotaciones 15 días en la primera y 15 días en la segunda por eso que es al mes que vemos nosotros el el otra vez el alza de casos y ahora el tema de las fiestas navideñas y fiestas de 15 años las vamos a ver a partir del 15 al final de enero de repente las otras generaciones con estos jóvenes que a veces se van a reuniones clandestinas sin que los padres se enteren entonces en estos temas vamos a tener nosotros entonces la posibilidad de que ocurra una segunda ola ojo después de haber aparecido una nueva cepa en Inglaterra que ya pasó a Italia que ya está en otros países europeos ya la estuvieron en Chile Estados Unidos y que en cualquier momento Estados Unidos en cualquier momento puede llegar a Perú y entonces es necesario organizar muy bien la estrategia de lucha contra el COVID-19 pero además hay que tomar en cuenta que estamos en un proceso electoral en marcha y este proceso electoral necesita que las instituciones tengan la exclusiva neutralidad para que las elecciones no sean alteradas por eso es muy importante que cada institución cumpla su rol tal como manda la constitución y la ley y en ese sentido estas normas que hemos comentado distorsionan completamente el panorama no solamente de lucha contra la pandemia sino también el proceso electoral en ciernes así es doctor Jéber Cuba finalmente más que pedirle un consejo es prácticamente sin caer en alarmismo tampoco pero las cosas hay que decirlas como tal como son y como debe saber la población en este momento ¿cuál es la situación que atraviesa nuestro país en cuanto al incremento de cifra de infectados fallecidos falta de camas UCI y sobre todo falta de personal médico intensivista ¿en qué situación nos encontramos? Mire la situación es grave porque uno de los problemas fundamentales que se tiene para luchar contra la pandemia en primer lugar es el recurso humano y todos sabemos que hay una conflictiva laboral enorme en el interior del sector salud no solamente en el ministerio de salud sino también en el salud que son las columnas vertebrales de la lucha contra la pandemia en segundo lugar hay una serie de reclamos embalsados que no se dieron en marzo del año pasado que no se han colocado inclusive en la ley de presupuesto que inicia el año 2021 entonces la conflictividad va a ser mayor y todo parece ser que en enero va a ser un mes de conflictos laborales si es que el gobierno no toma medidas para ello sobre todo en momentos que el propio gobierno ha observado una ley que ha declarado ha hecho un proceso entre el tribunal constitucional y ha sido declarada una ley laboral contra los servidores de salud como injustitucional por el tribunal en consecuencia eso ya es una bomba de tiempo que tenemos frente a una posible segunda ola pero el segundo tema que tenemos es que no se ha reforzado el primer nivel de atención no se han reforzado los centros y puestos de salud pero tampoco se ha hecho lo propio con los hospitales es decir ni siquiera para soportar la propia estrategia hospitalaria se ha cumplido no han crecido las camas como se había prometido deberíamos haber tenido ya cinco mil no llegamos a dos mil todavía y ya las camas ya están casi llenas ¿por qué? porque también son los pacientes que no son solo COVID sino son pacientes que sufren otras enfermedades que ocupan las salas COVID y en tercer lugar ya hemos visto como regiones como Pídora mismo Lima ya tiene dificultad para llegar a los hospitales con el pequeño crecimiento que existe porque hay que tomar en cuenta que la ola que estábamos no ha caído por completo sino estábamos ya en franco descenso y ahí en el descenso ha vuelto a levantar un pico que es lo que estamos viviendo ahora en consecuencia si este pico sigue en alza la cosa sería muy complicada porque el sistema no está preparado en equipos en insumos en medicamentos y además la gente ha perdido el miedo al virus y en consecuencia la afluencia a los servicios de centros comerciales públicos centros comerciales mercados de abastos es casi normal y no hay una no hay una estrategia comunicacional adecuada por parte del gobierno ha perdido liderazgo el sistema de salud ya vemos que la misa ha sido relegada al tercer nivel de la lucha contra la pandemia en consecuencia yo creo que eso es un mal presagio para lo que se viene en el país sin embargo yo apelo desde aquí al todavía a la conciencia de los ciudadanos que esperamos con el gran respaldo que tiene la profesión médica pueda cada uno en su centro de salud en su trabajo hacer lo que el estado no pide no manda el estado no manda a que lo hagan ellos por su cuenta ¿qué significa? mayor educación mayor comunicación con la población y explicarles los riesgos de tal manera de tal manera que ellos cumplan una misión importante para evitar la transmisión del virus en la comunidad doctor Gerber Cuba agradecemos su tiempo sus palabras nos ha ilustrado respecto a la situación en que estamos viviendo sobre todo que como lo ha manifestado usted también estamos a tiempo de corregir estas acciones que no al parecer no llevarían al Perú a un buen puerto a nombre del equipo de RCR Red de Comunicación Regional doctor y a pesar de la situación en que vivimos queremos desearle un feliz año 2021 y que traiga para bienes para todos los peruanos gracias por su atención hasta otra oportunidad de igual manera un saludo a todos los peruanos a través suyo y de parte de Gerber Cuba y todo este año y a todos los médicos del país muy agradecido a usted muchas gracias bien conversábamos con el doctor Gerber Cuba García médico especialista en temas de salud pública rcr la red que comunica y une al Perú a todos los peruanos a todos los peruanos que nos ayuden a la